Ya no soy el que tú amas pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos nos miramos sin hablar por las calles de aquel viejo bulevar Ya no soy el que tú amas pero hoy otros labios ya te dan felicidad mas en mi siempre serás la eternidad caminando por el viejo bulevar Chiquilina oh, chiquilina oh, el destino es así Y te alejas y me dejas chiquilina Ya no soy el que peleabas por jugar y celabas tiernamente sin cesar con tu idioma tan distinto al decir caminemos por el viejo bulevar Ya no soy el que tú amas pero hoy otros brazos ya te dan intimidad mas en mi siempre serás la eternidad por las calles de aquel viejo bulevar Chiquilina oh, chiquilina oh, el destino es así y te alejas y me dejas chiquilina es así Y te alejas si te alejas si te alejas y me dejas chiquilina ¡Es así!